Buenos días queridos amigos y bienvenidos a un Corona Vídeo más de Aventuras con Alberto En el vídeo de hoy te voy a hablar de las restricciones que existen en este momento en el norte de Vietnam principalmente De las restricciones en cuanto a visas que se están dando últimamente Y te voy a dar algunas conclusiones que he sacado desde que publicó el vídeo anterior hasta el día de hoy Si quieres ver el vídeo anterior te recomiendo que le eches un ojo aquí, a este vídeo Ok, pues empecemos Restricciones a día de hoy, la bahía de Ha Long está cerrada, a día de hoy no sale ningún barco Y se prevé que esto continúe de esta manera durante por lo menos dos semanas En torno al 25-27 de marzo Aunque hay optimistas que dicen a lo mejor se permite la salida de barcos antes En principio hasta dentro de dos semanas no van a volver a salir barcos por Ha Long Por otro lado Tangkok, lo que es la atracción turística de las barcas, está cerrada también Ayer existía la alternativa de ir a Chang'an, que es básicamente una atracción muy parecida a Tangkok Pero a día de hoy se ha cerrado Chang'an también, desgraciadamente En tercer lugar Zapa en sí mismo no se está cerrando, el parque natural no está cerrado Pero las aldeas locales han sido aconsejadas por los políticos o personalidades locales Que no traigan a turistas a sus aldeas Porque os podéis imaginar que esta zona es bastante remota Entonces si hay gente que se pone enferma, tratarles Va a ser más difícil probablemente ya que traerles a Hanoi O sea, la gente de las aldeas está siendo aconsejada no traer turistas a sus aldeas Básicamente esto significa que por ejemplo los trekking no están funcionando con normalidad Hay personas que han comentado que algunos trekking siguen saliendo Pero en principio te diría que lo más probable es que si vas a Zapa no puedas hacer trekking Y por último la zona de Mai Chao que suele ser como la alternativa a Zapa Puede ser una alternativa viable a día de hoy Un número de alojamientos siguen abiertos allí No todos, en plan hay muchos alojamientos que están aprovechando para hacer reformas Que nos dicen que están desinfectando y que no están abiertos y no acogen a turistas Sobre todo a turistas europeos Pero incluso puede que si vas todavía puedas hacer un tour por la jungla Como el que yo hice hace ya año y medio o algo así La última restricción de la que sé a día de hoy son las Islas Cham Me comentaron hace poco unos viajeros que el ejército tenía como barcos en ese momento por la zona Que no están permitiendo a nadie, a ningún turista ir a las Islas Cham Con lo cual pues es otra restricción que nos encontramos en Vietnam en este momento Te comento que hay una restricción en particular de viaje nueva hacia los españoles Y es que si bien cancelaron las inspecciones de visado hace unos días A día de hoy tampoco se están dando visas de turista con carta de invitación Hay gente que comenta que le están llegando visas Yo en este punto de las visas no lo sé Te digo que es una posibilidad pedirla y que te la den Pero te digo que me han comentado varias agencias que a día de hoy nos están dando cartas de invitación Para hacer visado on arrival para españoles o para otras nacionalidades europeas Entonces pues ser consciente de que si eres español y aún no tienes una visa Es bastante probable que te cueste conseguirla Y que incluso si tienes una visa es posible que aquí unos días o no te permitan entrar O solamente te permitan entrar tras pasar una cuarentena Es un riesgo que existe y es un riesgo que es bastante palpable La embajada de España en Vietnam lleva días desaconsejando a los españoles visitar el país Puesto que el riesgo de que te metan en cuarentena es muy alto La última recomendación que te quiero dar es que si estás en Vietnam Ponte la mascarilla y ayudas a la gente de tu alrededor a sentirse más tranquilo Los vietnamitas realmente piensan que las mascarillas ayudan a prevenir los contagios Y de hecho yo pienso como ellos, yo pienso que las mascarillas ayudan a prevenir los contagios ¿Por qué lo pienso? Porque mucha gente no desarrolla síntomas el primer día que se infecta Digamos que probablemente si estás infectado va a pasar un tiempo hasta que empieces a notar síntomas gordos De fiebre fuerte y de malestar fuerte Incluso hay gente que dice que, incluso hay muchos casos de gente que simplemente desarrollan síntomas muy muy suaves Con lo cual, si estás en ese caso de que todavía no has desarrollado síntomas O si estás desarrollando síntomas muy suaves Creo que vale la pena llevar la mascarilla y proteger a la gente de tu alrededor Y además en el caso de Vietnam en particular La gente lo va a ver como que está siguiendo medidas de protección básicas En el caso de Vietnam te aseguro que si llevas mascarilla a la gente le vas a dar mucho mejor rollo que si no la llevas En plan, si no la llevas probablemente nadie te diga nada en ningún momento Pero te digo que a la gente de tu alrededor le va a causar un poco de incomodidad Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Quería ponerte al día porque entiendo que hay informaciones contradictorias Mi opinión es que en este momento no es el momento ideal Yo sinceramente, si estás por venir y sobre todo si vienes de España Te diría que no vinieras por las restricciones que está abriendo Y por el peligro de que te metan en cuarentena Porque ahora mismo no lo están haciendo Pero es posible que en unos días o incluso mañana o dentro de unos días Empiecen a meter a gente en cuarentena Y si vienes de Latinoamérica te diría que convendría aplazarlo Porque a día de hoy hay muchas cosas cerradas Y no se disfruta igual y se ve claramente O sea, yo ahora mismo estoy en la zona de Juanquiem Es una zona normalmente abarrotada de gente Incluso, sabes, tanto de turistas como de locales Y realmente hay turistas Hay algunos turistas Pero hay pocos Pues eso, no es un buen momento para venir Simplemente Si te gusta que hagas este tipo de vídeos informando a la gente de este tema Dale a me gusta Coméntame cuáles son tus impresiones Apóyame suscribiéndote a mi canal Y plantéate apoyarme en Patreon Para que puedas seguir haciendo vídeos durante mucho tiempo Un saludo Un abrazo Y hasta pronto Ufff Música 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 Gracias por ver el video.